Hola, mi nombre es Nesara Viruda o Chinche Verde, y me estás viendo a través de un microscopio portátil. El microscopio en cuestión es este, de Averlab Darwin M1C. Aumento máximo, 400X. Se conecta por Wi-Fi a un celular, tablet o PC. Tiene luz propia y batería recargable. Su cámara es de un megapíxel. Permite grabar y tomar fotos. Aquí me tomaron una selfie. También tomaron, videos de mis huevos. Anímate a explorar el micromundo.